Mi gente, vean la pregunta que le hace esa periodista a Maduro y mire lo que contesta él. Chequense. Gobiernos del mundo que dicen que reconocerán los resultados si hay transparencia. Usted hoy acudió al Tribunal Supremo de Justicia, específicamente a la sala electoral, a interponer este contencioso. Quería que nos explicara un poco en qué consiste este contencioso, qué papel realmente va a llevar la justicia, principalmente al público internacional, porque ellos no entienden qué tiene que ver la justicia en este tema. ¿Y qué puede esperar el país que también quisiera tener como más información sobre esto? Correcto. Quizás en Estados Unidos no haya justicia. Y Donald Trump no pudo apelar a ningún tribunal que investigara lo que él denunciaba. Yo como jefe de Estado he ido a pedir al máximo tribunal del país en su sala electoral, como está contemplado en la Constitución, son caminos constitucionales. La Constitución es la garantía de la paz de todos los países. He pedido que sea el Tribunal Supremo de Justicia, ante el ataque masivo, ante el intento de un golpe de Estado criminal, ante la circunstancia de ataque internacional y amenaza, que sea el Tribunal Supremo de Justicia, de manera soberana, quien procese lo que se llama un contencioso electoral. Eso está contemplado por el constituyente del 99 y está contemplado por los legisladores de la Asamblea Nacional en varios años, 2007, 2009, 2022. El camino constitucional legal que tiene Venezuela. Quizás en Estados Unidos no se entienda porque allá no hay justicia, allá no hay ley. O en otros países donde imponen a troche mocha, lo que sea. No, aquí, sencillamente, cada candidato, cada partido... de la caja. ¡Venga! 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 Gracias.